Hola, hola, buenas noches Bienvenidos a la tienda de Fortnite del día 11 de julio de 2022 Empecemos con el Escuadrón Contundente Y empecemos con Sirena Sirena viene en dos estilos Uno es como blanco y negro y el otro es a color A pesar de que su vestimiento es blanco y negro Y ahora veamos la skin con la mochila Se llama Último Beso Y la mochila también viene en dos estilos Blanco y negro y color Entonces ahora veamos al atuendo lobo Este está interesante De hecho esta de color está interesante Y ahora veamos con la mochila Tiene una especie de pelaje De lobo Y estas son las herramientas de recolección o hachas De ahí tenemos la otra herramienta de recolección Que son las hojas reflejadas Y las pueden comprar también de manera individual Esta es la parte de destacados Ahora vayamos con el lote geométrico Este es un paquete de tres estilos Veamos, este es el estilo normal Se ve que es reactivo con eliminaciones Ahí está Este es el segundo estilo Y el tercer estilo Y el tercer estilo Que ya es totalmente cubierto Los efectos de rayo aumentan con las eliminaciones Este es el primer estilo Este es el segundo estilo Y el tercero Y el tercero Un segundo más Quiero volver a ver la diferencia del primero con el segundo No la noto mucho Es el primer estilo Y el segundo A ver, vamos a ver el segundo que cambia No le entendí bien al segundo estilo El tercero pues obviamente Si se ve el cambio de color Pero bueno Esta es la mochila isla flotante Y la herramienta de recolección Cetrocúbico Y el papel de armas Que ya tengo uno parecido a este Es la asimilación cúbica Que viene, también es parecido al de la asesina del cubo Es parecido pero no igual Y este es el Lo pueden comprar también de manera individual Y ahora veamos a críptico Críptico viene en dos estilos Creo que me gusta un poquito más el primer estilo Ajá Me gustan más los colores Y el color de la gorra y todo Y aquí está la mochila Que es como una columna vertebral En la parte de atrás Y ahora vayamos con la diva de destellos Esta está padre, esta skin Están bonitos los colores Me gustan las skins Me gustan las skins Las skins, perdón Las skins coloridas Ok Y este ya lo habíamos visto El nombramiento de caballero Es el gesto sincronizado Que la otra persona se arrodilla Y el otro Bueno, pone la espada de manera horizontal Y veamos la marcha rockera Muy bien Después tenemos el gesto Abandonado por rabia Ese también está muy bueno Ese gesto está muy bueno Otra vez, otra vez Y el gesto de chuchu Ok Me gustó la skin de diva de destellos De ahí ya revisamos Lo que es el paquete dioses del trueno Ya lo revisamos anteriormente Que es Thor Odinson Y Y la poderosa Thor Ok Y el Capitán América Ya lo revisamos en los días anteriores Ahora vayamos a la hora de almorzar El paquete hora de almorzar Y empecemos con Lord Burguesa Lord Burguesa Esta es la skin normal Y ahora veamos su mochila Es original Y esta es la espátula Y esta es la espátula Escaliburguesa Escaliburguesa Creo que su mochila va a ser una capa Ok Y ahora vayamos con lo que es La herramienta de recolección El aniquilamasas De Sdaria Después tenemos el pico de Gallardo Y revisamos la mochila Que es el Mediobol de Nacho Es Mediobol Ok El señor cara de taco Muy bien Después tenemos la herramienta de recolección Los tacos salseros Y por último La pantalla de carga De los caballeros De la hamburguesa redonda Ok Ahora vayamos con el lote dulce Que es el jefe carnoso De ahí tenemos El jefe carnoso Con su mochila Que son las bien fritas Y aplasta hamburguesas Es la herramienta de recolección De ahí tenemos A fritanga Y veamos el planeador El platillo volador Son dos bandejas de Restaurantes de comida rápida Y una katsu y una mostaza Ok Está interesante Y original Ahora vayamos con La hora de almorzar Que es cabeza de tomate Por cierto Esta cabeza viene con Chas Una de las variantes de chas Es la skin De cabeza de tomate Y ahora veamos La mochila La mochila está bonita Y cortesina Ya es cortesina Estas son las herramientas De recolección Los parperonis Y tenemos El picoroni Ok Ahí vayamos Y veamos El planeador Extra queso Por último La fiesta Con pizza Señores Muy bien También se puede comprar De manera individual Y ahora vayamos Con el paquete Lote martes De tacos De Eleven Eleven Two K 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 Muy bien Este es Wako Y ella es Lada Y este es el gesto Hora de los tacos Y por último Tenemos El papel De tacos Todos los días Este es mi papel Tacos todos los días Muy bien Y ahora Vayamos con Elote salchicho Señores Este es Las King En dos diferentes Estilos Y esta Es la caída O Estela El eslabón Perdido Ay perdón Y de ahí Tenemos Lo que es La mochila retro La salchicha sabrosa En cinco diferentes Estilos Chequen Este es el tercer Estilo Cuarto Estilo Y este es el Quinto Estilo Me gustó más El quinto Se ve más Apetitoso De ahí Tenemos La salchicha Derribadora Ok Y también Se puede Comprar De manera Individual Tanto En la mochila Como la herramienta De recolección Y la Skin Aunque el precio Por todo el pack Es de 1600 Pavos Y creo que Ahora si va a ser Todo señores Estos son Los paquetes Que hemos Revisado En días Anteriores Espero Hayan disfrutado La tienda El día de hoy Conmigo Y los espero El día de mañana Ya saben En el canal De AVEJORRO 0752 Muchas gracias